Música Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero de chorrar Yo no tardaré por ver Aunque yo me encuentre lejos no te dejo de creer Como no tardaré la vida no hay nadie mucho por mí Y ya te ando con este Pisa puede regresar para que cuarte te damos cuando te llegan a estar Y ay cariñito de mi vida dime adiós Ay cariñito de mi vida Ay cariñito de mi vida Como no cobré la vida no hay nadie mucho por mí No me vayas a llorar No me vayas a llorar Perdida y palabras se enamoran la mujer Y cuando se ve perdida la sacan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratando de olvidar Que ella le había dejado de decir Que yo le había de trocar Aires van la despedida Ya se la van a llevar Que ella le había de trocar Que no me quiera ver Que no me quiera ver Que no me quiera ver Llegó con el mirar Que no había medido una carta Tratando me de olvidar Okimao que va a chaparra que yo empiezo enamorado